bienvenidos un día más mis curiosos y curiosas del inglés que quieren seguir aprendiendo qué es esto de los verbos modales el otro día comenzamos una serie de vídeos para dedicar un tiempito a esto de los verbos modales ya expliqué en qué consistían los verbos modales qué es esto de los verbos modales y cuáles eran sus características y además estuvimos viendo un poquito en detalle dos de ellos que son can y could pues hoy vamos a aprender otros dos modales nuevos que son must y have to vamos a ver cómo se utiliza uno cómo se utiliza otro y en qué se diferencian así que presta atención ponte la pila coge lápiz y papel porque despegamos ya mismo con el must y el have to pues comenzamos ya con más más es un verbo modal así que tiene las características de los verbos modales que nos puede indicar obligación pero cuidado porque hablamos de una obligación que es interna os he puesto aquí interna personal qué quiero decir con esto pues que se trata de una obligación de tipo moral algo que yo siento que debo de hacer así algo para lo que yo siento la obligación no porque alguien me lo esté imponiendo sino porque es lo correcto esto lo digo porque después vamos a ver el have to y es una de las principales diferencias que tienen estos dos verbos modales entonces obligación quedémonos con la idea que es obligación de tipo moral algo interno prohibición cuando lo usamos en negativo o sea que en este caso no es no tener la obligación sino prohibición directamente hay una ley que expresamente prohíbe algo y también lo podemos usar como deducción para indicar como deducción para indicar una deducción veamos los ejemplos afirmativa pongo it's too late i must go home es muy tarde tengo que irme a casa debo irme a casa no hay una ley o nadie que me obligue que me obligue a irme ya pero tengo la obligación moral moral de irme pues porque tengo que estudiar porque ya es muy tarde y tengo que madrugar por el motivo que sea pero internamente siento que tengo esa obligación y por eso digo i must go home tengo que irme a casa debo irme a casa como veis el más va seguido de el verbo en infinitivo sin tú como ya explicamos en la lección anterior una de las características de los verbos modales es que van siempre acompañando a un verbo en infinitivo pero sin el to delante jamás podría decir i must to go home imposible incorrecto vamos a ver un ejemplo en el que expresamos deducción aquí os he puesto john hasn't come today he must be ill john no ha venido hoy y entonces deduzco hoy digo debe estar enfermo debe de estar enfermo bien alguna deducción como no ha venido hoy pues debe de ser que está enfermo como veis en afirmativo también puede ser deducción y de la misma forma no pongo he must to be ill y además aunque va acompañando al he no le pongo la s no digo más porque a los verbos modales no les ponemos la s son especiales en negación hemos dicho que significa una prohibición expresa algo que está escrito ya no es algo que tú tú mismo te prohíbes es algo que está impuesto desde fuera entonces decimos you must not smoke in class pero más no es raro de ver lo utilizamos más contraído juntamos la palabra más con la palabra no no y decimos directamente más en cuidado con la ortografía de más en negativo es igual que más o sea que mantenemos nuestra te y después ponemos la n apóstrofe te omitiendo la o del no entonces no debes fumar en clase porque digo más porque hay una prohibición expresa del centro educativo que prohíbe fumar en clase entonces es mustn't prohibición vamos a ver ahora have to y vemos las diferencias entre uno y otro el verbo modal have to también indica obligación pero a diferencia de must es una obligación externa viene impuesta desde fuera no es una obligación moral algo que yo sienta que debo hacer de esa forma para hacer lo correcto sino que alguien impone esa obligación esa es la diferencia entre utilizarlo como obligación entre el have to y el más y luego en forma negativa lo que indica es que no hay necesidad de algo no hay obligación de algo parece contradictorio verdad obligación en positivo no hay obligación ni necesidad de algo en negativo veis que os pongo aquí un warning en red color porque porque es un poquito especial habíamos dicho que una de las características de los verbos modales es que no toman la s de la tercera persona de singular pero have to es un poquito diferente porque al fin y al cabo no deja de ser el verbo have el verbo tener solo que le añadimos el to tener que y entonces lo vamos a conjugar igual que el verbo have así que para la tercera persona de singular si toma la forma has to bien y este to que habíamos dicho que los verbos modales van seguidos del infinitivo sin to sigue siendo igual para el have to pero este to en realidad forma parte del mismo verbo modal es have to bien entonces por eso vemos un to delante de la acción a la que complementan ejemplo forma positiva os pongo I have to wear uniform at work tengo que llevar uniforme en el trabajo es una obligación que viene impuesta desde fuera la cúpula los jefes nos han dicho hay que traer uniforme a trabajar por lo tanto no puedo usar must no sería correcto porque no es algo que yo sienta que debo hacer sino que me lo imponen hay una ley escrita en el trabajo que dice you have to wear uniform así que tengo que llevar uniforme al trabajo lo expreso con el have to bien she has to attend the meeting ella tiene que asistir a la reunión de nuevo se trata de una obligación impuesta desde fuera su jefe le ha dicho tienes que estar en la reunión y como veis si pongo has en lugar de have en este caso el have to como os decía si conjugamos la tercera persona con has en forma negativa dice we don't have to work on sundays que quiere decir esto que no tenemos necesidad que no tenemos obligación de trabajar los domingos nosotros no tenemos que trabajar los domingos es decir podría ir el jefe seguramente estaría encantado de que fuera también los domingos pero no tengo esa necesidad no tengo esa obligación y así queda el verbo have to y el verbo must si os fijáis es como que se cruzan los significados no el must es una obligación de tipo moral se cruza con el don't have to porque si os fijáis si he utilizado aquí el auxiliar porque como os decía se conjuga igual que el verbo have tener en este caso si se utiliza auxiliar para la negación y es como que se cruza must obligación moral se cruza con don't have to que es no tener obligación y sin embargo mustn't es una prohibición pura y dura y se cruza con el have to sería como el opuesto del have to en negativo porque es una obligación también impuesta desde fuera mantened esto en mente copiamos el esquemita ya veis que have to es un poquito especial porque no se rige muy bien con las características de los verbos modales y vamos a ver qué tal sale el test que os traigo por aquí después me comentáis qué tal os ha ido si os ha gustado y habéis aprendido me dejáis un like os suscribís y me decís si tenéis alguna duda que tan pronto como pueda os contestaré a ver qué tal este test que os dejo vamos a ver qué tal se te da este test que te traigo a continuación me dejas en comentarios cualquier duda que te surja y por supuesto cuéntame qué tal te ha ido number one I must o I have to lose weight I'm too fat tengo que perder peso estoy muy gordo qué crees tú que hay que poner I must lose weight I am too fat en este caso se trata de una obligación que tú sientes nadie te la impone así que la opción correcta es must number two I have to or must finish my project by Monday that's the deadline I have to finish my project by Monday I have to finish my project by Monday that's the deadline en este caso sí tenemos una imposición externa nos han puesto fecha límite así que la opción es I have to number three we mustn't we don't have to cross the street when the light is red we mustn't we mustn't en este caso hay una prohibición hay una ley que prohíbe cruzar cuando está en rojo number four I have to or must get up early today I have a meeting at 7 am veamos aquí si decides poner have to or must I have to get up early today nos tenemos que levantar pronto ¿por qué? porque hay una reunión a las 7 en este caso hay una imposición externa no podemos fallar number five number five English children must or have to stay at school until the age of sixteen la opción correcta es have to hay una imposición externa en este caso tampoco se trata de una obligación moral number six number six I have to or must practice my English if I want to improve it tengo que practicar mi inglés si quiero mejorar must I must practice my English if I want to improve it es un caso en el que tengo obligación moral nadie me impone que practique para mejorar number seven we mustn't we don't have to shout in the classroom we mustn't shout in the classroom está prohibido gritar en la clase number eight you have to or you must wear a helmet when you drive a motorbike hay que llevar casco cuando se conduce una moto se trata de una ley se trata de una obligación externa no de una obligación moral number nine we don't have to or we mustn't go to school on Sundays we don't have to go to school on Sundays en este caso se trata de que no hay necesidad de ir al cole los domingos no creo que nos lo prohíban pero te lo vas a encontrar cerrado y number ten you have to or you must be quiet the baby is sleeping you must be quiet the baby is sleeping se trata de una obligación moral no hay un cartel en casa que prohíba expresamente que hay que estar en silencio porque el bebé está durmiendo ¿qué tal te ha ido? cuéntamelo en los comentarios y espero que te haya salido muy bien nos vemos pronto